Una propuesta de gestión en el marco del Plan Nacional de Desarrollo para el Bienestar de la Población, el fortalecimiento del Sistema Nacional de Extensión Rural en los lugares con desnutrición crónica, programas de capacitación y auditorías sociales de seguridad alimentaria y nutricional en el marco de la Ventana de los Mil Días. Son las cuatro propuestas que los estudiantes de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala la entregaron al vicepresidente Jafet Cabrera en un acto realizado en el auditorium de dicha facultad. En esta actividad participó el rector de esta Casa de Estudios Superiores, Carlos Alvarado, y otros funcionarios del gobierno, entre ellos el titular de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, CESAN, Germán González. Los cuatro trabajos que han sido desarrollados por los estudiantes tienen un alto potencial de poder ser implementados dentro de la institucionalidad del sistema, donde hay incluso hasta iniciativas de formar una maestría en seguridad alimentaria y nutricional, y que vemos con buenos ojos y que también nos disponemos a apoyar desde la institucionalidad del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Este diplomado está basado en una iniciativa del programa Agroalimentario Sostenible, financiado por la Agencia de los Estados Unidos de América para el Desarrollo Internacional, USAID, e implementado por la Unidad Regional de Asistencia Técnica, Desarrollo Social Sostenible de Centroamérica a Ruta, del Consejo Agropecuario Centroamericano, CAC. Mejorar las capacidades técnicas en responder a este gran reto del país y de nuestra colaboración con Guatemala es una oportunidad para nosotros de hacer un paso más. El proceso de la propuesta llevó a reflexionar y participar a 30 estudiantes sobre las necesidades de establecer mecanismos de coordinación, planificación, seguimiento y evaluación de las instituciones privadas y públicas en el tema de seguridad alimentaria y nutricional en el país, ya que la mitad de sus niños menores de 5 años sufren de algún grado de nutrición. Para DCATV informó Noé Pérez.